¿Es que la mochila está? ¿Cuándo es? ¿Esta ya está? Sí. Quedo aquí, güey. Marcarlo. Ahí ya está. ¿Por qué la pusieron en la cuna? ¿Ah? ¿Por qué? Supuestamente era su trip. Su trip. No, ayer fue cuatro, güey. Tocaban, tocaban. ¿Por qué no, Adal? Tocaban el día de conocerlo. ¿Por qué no, güey? No, no, porque no quiero. Un volado. Un volado para que cosas los piernas que piernas. Le dije un volado y culé a fe. ¡Che, culo, no me cojas! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias!